Muchachos, bienvenidos a la copa, bienvenidos a la versión unplug. Soy de Carmen Martín. Esta canción, esperamos que les guste. Yo soy la idea. Nos desvazcabamos como pastillas de flor entre las manos. Nunca brindamos lo mejor y nos cansábamos. Tengo siempre cuantos días. Y la de nosotros. No me lo creaba yo. Escucharás de tu corazón. Ya no te amo. Es decisión echada de vos. Ya no he pensado. Nadie se ha muerto por el tiro de un amor. No soy el aire. Tú seguirás viviendo cuando yo me marche. Y ya saberte respirando como antes. No soy el aire. No soy el aire. No soy el aire. Cállate al cuento que no soy indispensable. No soy el aire. Me callo, escúchame junto por favor Ya no te amo, las decisiones ya al vapor Ya pues me has dado, me sabrán con el filo de una vez No solo el aire, tú seguirás viviendo Cuando yo me amante, ibas a verte respirando Como antes No soy el aire, no soy el aire No soy el aire Que hay en la cuenta que no soy indispensable No tengo que pensar lo que hacer Que es por demás o bien intentar Recuperarme de Dios Y no soy el aire Para quedarme en el sol No sabí el aire No sabí No sabí el aire